¡Hey! ¿Cómo están? Les saluda Kevin Contreras, el comediante bicolor, para decirle a toda la raza que este próximo martes a las 9.30 se conecten por favor en Entretenimiento TV, porque mi compadre Mario López Garza, Mario López Garza mi compadre me hizo una cordial invitación y me va a hacer una entrevista y vamos a hablar de todo. Desde cuando acabó todo, desde cuando continuó hasta todo, vamos a hablar de con pelos y señas y toda la onda. Les mando un saludo Kevin Contreras, nos vemos este martes, nos conectamos, se va a poner bañado.